Inclusive me conecté con algunos charlatómetros y era muy bonito escuchar y mucho aprender. Entonces, yo siempre decía que quedaré cuando me tocará. Pues bueno, justo viendo esta nueva ola de charlatómetros, pues he preparado algo sencillo, pero que tiene que hablar un poco de mí. He preparado unas diapositivas y espero que me conozca con esto un poquito más. Y quizás, sobre todo, está enfocado en lo que aprendí y en lo que estoy aprendiendo de mucho. Todos en nuestra historia tenemos aprendizajes en cada paso que hemos dado desde muy pequeños. Algunos en la adolescencia, en la adultez y algunos aprendizajes que nos tocará más adelante. Y ahora les voy a explicar un poquito de algunos aprendizajes que tuve en mi camino junto a mi historia. A pequeños momentos de mi historia, porque si hablamos de nuestra historia, creo que podremos hablar muchísimo tiempo. Así que, bueno, si me permites, Alex, compartir. ¿Si podría compartir? Sí, sí, tienes el acceso. Perfecto, muchas gracias. A ver, vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar esto. Muchas gracias, Alex. Alex, muy encantado por todo tu acompañamiento para esta etapa. Gracias. Bueno, yo hablo aquí un poco de mi camino. Yo me considero una persona con luces y sombras, con formas de ser que me funcionan bien y formas que no me funcionan bien y que son oportunidades para ir aprendiendo. Vale. Pero me considero alguien muy estructurado también. Entonces, para preparar esta presentación fue un poco complejo porque no es muy común para mí hablar de mí. Hablo de muchos, ¿vale? Y hablo quizás de lo que aprendí, pero no hablando de mi historia, no hablando de mi pasado, de muchas cosas que me pasaron. Bueno, es algo que, y por eso como que me costó un poquito al inicio y quizás ahora que estoy un poquito medio nervioso, pero, pero vale. Ya estamos aquí y quiero disfrutar y quiero entregarles lo que, lo que tengo. Un poco de mi camino. Bueno, ese soy yo de pequeño. Nací en una familia muy, de padres jóvenes. Creo que mi madre tenía 17 años cuando me tuvo. Mi padre 20, 22. Entonces, en un hogar joven y con ciertas limitaciones por muchos aspectos económicos, de conocimiento y muchas cosas, pues, pues a mí como niño me tocó aprender mucho. Aprender mucho. Bueno, agradezco mucho a este niño que ven aquí, que se llama Josme, porque me enseñó, me enseñó muchísimo a cómo, a cómo ver la vida de otra manera. En esta etapa de mi niñez aprendí muchísimo en cómo, en cómo un niño puede adaptarse rápido, en cómo un niño puede descubrir y puede también sobrevivir a muchas adversidades. Tuve momentos, quizás, que muy pocos lo hayan podido ver o cada uno a su manera, pues, tuve una historia donde había muchos momentos de mucho amor, pero también había etapas donde yo me encontraba con situaciones difíciles, difíciles y complejas, entre tristezas, violencia y muchas cosas. Pero que me regalaron hoy, pues, pues, entender que ese era mi camino, esa era mi historia, es lo que me tocaba aprender, ¿vale? Pues, pues, en mi niñez yo siempre fui muy, muy, un niño muy extrovertido, muy movido, diría yo, muy, muy curioso por todo y muy alegre en todo sentido. Me encantaba sociabilizar, me encantaba descubrir nuevas cosas, arriesgarme mucho y esa fue en esa etapa de mi vida. Fui creciendo, pues, y me encontré con muchas situaciones distintas, dentro de una de ellas, la situación familiar que me tocó vivir. Y hizo que, en ese momento, yo como Josmel, hijo y niño, pues, asumiera ciertos roles en casa. No les ha pasado que en una situación difícil, compleja, tú necesitas cambiar tus formas de ser o buscar una nueva forma de ser que te funcione para sobrevivir en ese entonces. Entonces, del niño que me tocó ser, un niño muy, del niño extrovertido, me tocó ser un niño muy maduro para mi edad. A los 10 años, más o menos, tomaba mucho, muchas cosas con mucha madurez. Me volví el protector. Llegué a tal punto de ser el, de ser de algún modo, pues, el papá de mis padres, ¿vale? Y el papá de mis hermanas, que en ese momento tuve. Y llega el momento, cuando tú asumes un rol que no es tuyo, pues, aprendes muchísimo. Te conviertes en alguien muy, 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 muy clavado en los objetivos. Logras un montón de metas y puedes, puedes lograr muchas cosas. Y puedes avanzar rápido, académicamente, profesionalmente, en conocimientos y muy rápido. Externamente podríamos decir que nos están viendo en que eres muy bueno, que inteligente que eres, que capo que eres. Pero por dentro estás reprimiendo muchas emociones y muchas vivencias que no te toca vivir en ese momento. Entonces, en algún, de algún modo, me salté muchísimas etapas en mi niñez y mi adolescencia. ¿Vale? Muchas etapas en mi niñez y mi adolescencia, que me dieron mucha, mucha, quizás, madurez temprana para ello. Pero se los comparto un poco para contextualizar ese espacio de mi niñez, que del cual hoy, pues, aprendí que fue necesario. Fue necesario esa parte de mi historia y de ese modo y en esas formas para poder vivir todo lo que hoy vivo y todo lo que hoy quiero lograr y logro. Entonces, llegó un momento en el que necesité reconciliarme con mi niñez, reconciliarme con esa etapa de mi vida para poder empezar a tratarme con amor. Yo llego a una etapa de los 20 años, más o menos, después de mis 12 años, 10, 11, 12 años, de cambiar y reprimir formas de ser, no vivir como niño, no vivir como adolescente y vivir más como adulto. Entonces, son muchos años en los que yo llego a los 20 años, un joven exigiéndose mucho a sí mismo. Exigiéndose a tal punto de no poder equivocarse y querer controlar todo. Ahí es donde más o menos a los 22 años, pues, este, tengo un aprendizaje, un aprendizaje que, que, que me tocó y voy a hablar mucho de ese año, de los 22 años, que me tocó muchísimo. Porque me hizo ver y me hizo descubrir en mí, en que no me estaba tratando con amor. Y voy, y en todo esta, en el compartir de mi historia con ustedes, voy a empezarles a dar frases que hoy me las repito a cada rato. Son como mis insights, maestros o aprendizajes o mantras, como quieran llamarlo, como deseen llamarlo. Y una de esas frases para mí es el tratarme con amor. Y me las repito mucho. Cuando me estoy sobreexigiendo, cuando me estoy salteando una etapa o estoy queriendo quemar una etapa mía, pues recurro a este mensaje. Me estoy tratando con amor. Me estoy tratando con compasión. Al exigirme algo que quizás en este momento no pueda hacer o quizás en este momento no logre hacer o simplemente no me sienta cómodo de hacer. Con ese mensaje o con ese aprendizaje es que empecé a mirar toda mi niñez. Entonces, como las cuento ahora, antes yo contaba mi historia con mucho dolor y mucha queja, pero hoy te la cuento desde un lado donde fue necesario esa historia en mi vida. Fue necesario todo lo que viví en mi historia, en mi niñez. Entonces, tuve muchas, muchas etapas bonitas, felices y llenas de amor. Y tuve también muchas etapas llenas de aprendizaje. Ese soy yo. Y más o menos desde mis 10, 11, 11 años, 12 años a mis 20 años, algo que me acompañó muchísimo fue a mí los espacios de los espacios. Con las pastorales juveniles, por ejemplo, algo que me llamó a mí más o menos a los 2, 11 años es que recurría mucho a esos espacios de pastorales juveniles, las parroquias, las iglesias. Estas doctrinas católicas donde te enseñan mucho a los jóvenes. Pero me tocó una doctrina columbana, donde son misioneros que de algún modo me acogieron en el sentido de maestros. Y me enseñaron muchísimo a cómo ver la vida de otra manera. Entonces, más o menos un niño de 10, 11 años descubrió ahí, yo descubrí ahí que eso me gustaba. Que me gustaba ese espacio porque me sentía cómodo. Entonces, paralelo a mi vida familiar y a mi vida de estudiante, siempre recurría a esos espacios para aprender. Y luego, con el tiempo, me tocó enseñar. Fui catequista desde mis 15 años y acompañaba a jóvenes y adolescentes a descubrir su camino, su proyecto de vida. Todas esas cosas que yo iba aprendiendo por mi propia historia de niño, pues me tocaba aprender y guiar a otros niños y jóvenes y adolescentes. Entonces, desde esa etapa me apoyó muchísimo la pastoral juvenil y ese mundo carismático donde tú apoyas a los jóvenes en que hay algo distinto en la vida y que tú puedes creas en lo que creas. Desde mi punto de vista, creo que, por ejemplo, desde mi punto de vista yo le llamo Dios. Muchísimos lo podemos llamar de diferente manera. Vida, energía, ser supremo, ciencia, Dios. Pero hay algo que nos mueve y nos mueve a todos. Y ese algo que nos mueve y nos mueve a todos, pues nos puso en este espacio para vivir y de algún modo cumplir ciertos propósitos. Y de eso quiero ir hablando de eso un poco. En este camino, pues yo crecí solo, era hijo único y aparecieron dos angelitos que eran mis hermanas. Hoy, imagínense, yo tengo ahorita 32 años. Tengo una hermana de 22 y tengo una hermana de 12 años. Entonces, nos lleváramos una diferencia de 10 cada uno. Muchos pensaron que mi hermana de 12 es mi hija, pero bueno, no es mi hija. Pero siento como si lo fuera hasta cierto punto. Hasta los 22 años yo fui muy cuidador con ellas y de algún modo me convertí en padre sin ser padre. Y me olvidé un poco del ser hermano. Y ahí es cuando descubrí también otro aprendizaje. En que nosotros necesitamos cumplir y no superponer otro rol que no es el nuestro. Y hay algo que muchas veces nos olvidamos o porque quizás nunca lo vivimos o no lo logramos. La vida no nos dio esa situación para vivirla plenamente. El aprender a ser hijo, aprender a ser hermano, aprender a ser padre. Es necesario con los seres que queremos cumplir el rol que necesitamos ser. Yo me confundí y en un tiempo era el padre de mis hermanas. Y ellas quizás no tuvieron eso, ¿no? Un hermano. Hasta que aprendí. Y me tocó luego ser hermano. Hoy soy un dichoso hermano de ellas que se equivoca, que mete la pata, que no necesita ser un ejemplo. Como muchas veces yo me creí ser. A veces pasa eso. Que a veces no disfrutamos la vida o no caminamos libremente porque creemos que necesitamos ser ejemplo de alguien o para los demás. Una cosa, ahí también aprendí que una cosa es ser ejemplo y otra cosa es inspirar. Que es muy distinto. Inspirar con tus equivocaciones. Desde tus equivocaciones salir adelante. Inspirar desde... Yo le llamo luz y sombras. Tú puedes inspirar desde brillar con todos tus dones y talentos, pero también puedes inspirar desde lo más oscuro de ti cuando te caes. Y no hay nada que te pare o te levante. O sea, un escenario donde la vida te ha puesto, donde desde afuera imposible que te levantes, pero tú sí te levantas y te pones de pie. Para mí ellos o esos espacios son los mayores inspiradores. Cuando aprendí eso, pues empecé a dejar de ser exigente conmigo mismo y empezar a vivir y a disfrutar. Y quizás desde ese aprendizaje, muchos escenarios o relaciones fueron sanando. Como la relación con mis hermanas y empezar a ser hermano y no padre de ellas. Hoy ellas tienen a su hermano. Y feliz con ellas. Entonces, ese soy yo. Luego, más o menos a los 19 años, si se dan cuenta, estoy hablando con mi historia, yendo para atrás y para adelante. Porque, pues, así me gusta contarla ahora. A los 19 años, yo en ese tiempo, desde los 15, empecé a trabajar, recuerdo. Y no sabía qué camino tomar o qué elegir. Me llamó la atención una carrera y la tomé. Pero no por un tema de decisión o que me nacía desde un inicio. Simplemente porque me llamaba la atención. Y estudié diseño industrial. Diseño industrial y me dediqué a ese mundo de ingeniería, de proyectos. Ingeniería, temas civiles, temas de proyectos industriales y etc. Que es un camino de mi vida que lo he llevado y lo he ido trabajando paralelo al trabajar con personas. Bien, tú me veías trabajando todos los días en una empresa. Pero los fines de semana estaba con las pasturales juveniles, apoyando jóvenes y trabajando con ellos. Entonces, nunca me despegué de esos espacios. No sé por qué. Bueno, no. Hoy sí sé por qué. Pero en ese entonces no sabía por qué. Siempre me jalaba el estar trabajando con personas y apoyar a su desarrollo. Es ahí cuando empiezo a descubrir un llamado a algo distinto. Luego de vivir este espacio de vida, de mi niñez, crecer, aprender y tener cosas positivas y cosas que eran aprendizaje en mi vida. Vivir una adolescencia que quizás donde yo no me sentía adolescente, sino me sentía adulto. Había quemado una etapa. Lograr culminar una carrera, estudiar, trabajar para luego pagar mis estudios. Pero nunca despegarme de estos espacios de crecimiento, como aquí lo ven. Por ejemplo, el que ven aquí, no sé si lo ven en la primera foto, en la izquierda, en la parte de arriba. De repente a su derecha, pero ahí ven a un lado, a una esquina, al costado de la chica de verde. Ahora voy a ver, hágase el punto. Ya, él soy yo. Si ustedes lo ven, ustedes verían a, de repente, me confundo, pero ustedes verían a un joven de 23 años, 24, 25 años. Con chaleco, camisa, pantalón, ¿vale? Pero este niño, porque yo le digo niño, tenía 16 años aquí. Un niño de 16 años sintiéndose un adulto, ¿vale? Sintiéndose mucho más grande. Y era por la etapa en la que yo vivía. Pero aún así, con todo eso, siempre estuve en servicio, porque siempre, yo creía de algún modo que, que nosotros venimos o llegamos aquí para, para sanar, y para sanar, o para de algún modo cumplir un propósito en las personas. Eso creía yo para mí. Y por eso me, me dedicaba a esos espacios. Luego, este, conocí el mundo del, a los 22 años, el mundo del coaching. Más o menos, a los 22. Que es donde empieza a explotar una lluvia de aprendizajes en mí. Una de ellas era el tratarme con amor, más o menos a los 22 años. Ahí descubrí eso. Y entonces ahí entendí que no necesitaba, no necesitaba forzarme a ser alguien quien, quien no, quien, que yo no era. Forzarme a no vivir mi etapa. Forzarme a no, a que yo también podía caerme. Porque hasta ese entonces yo era alguien, me sentía muy invencible. Y no está mal sentirse invencible. El punto es también saber que también te puedes caer. Y hasta ese entonces yo no lo sabía. Para mí era muy indistinto pensar que yo me podía caer. Hasta que más o menos llega a los, a los 20, a los 22 años, pasa una etapa difícil en mi vida también. Entonces, sumada a las de la niñez, llego a una etapa, viéndome yo como una persona que podía controlar todo, pues me cargo sobre la mochila, sobre esa mochila ya pesada, con mi propia familia y mi propia historia, pues me cargo un asunto delicado. Una persona que yo quería mucho, que era como mi segundo papá, tío, cae mal. Pues sufre una inteligencia médica y cae en estado vegetal. Y de algún modo me sentí yo el poderoso de poder salvar eso. Como siempre, hacían muchas cosas salvando, salvando con sacrificio. Pero no, pero me topé con algo que fue algo que al final no pude controlar. ¿Qué pasó? Pues simplemente en ese momento, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando estás cargando mucho peso o una mochila, llega un momento que cargas tanto que la mochila se rompe. Se rompe, y literal, a los 22 años, las 21 para 22, se rompió mi mochila. Y se rompe mi mochila en una etapa donde 22 años, carrera exitosa, a punto de comprar el departamento, el carro. Cubriendo todas las necesidades de mi familia, profesionalmente muy bien, económicamente muy bien. Pero detrás de toda esa imagen, estaba cargando muchísimo peso. Y me atreví a cargar algo que era difícil de cargar para mí. Y pasó. Hubo un quiebre en mí. Y por el mundo en el que yo estaba, rodeado de pastorales juveniles, con gente que está ayudando a personas, pues me recomendaron un espacio de aprendizaje, donde te enseñaban cómo manejar emociones y muchas cosas. Y fui. Y fui a ese espacio. Con mucho ego, ¿cierto? Porque yo creía que yo ya sabía todo. Y fui a aprender nuevamente. Y ahí me di cuenta que, no sé, fue un espacio para mí donde me miré de algún modo, me miré, o sea, yo parado, yo sentado aquí y me miré de pieza a cabeza en otra silla, ¿no? Algo así. Y me di cuenta de eso. Que estaba quemando etapas y que no me estaba tratando con amor. Después de esa etapa, estaba viviendo una vida que quizás no era mía. Era una vida donde yo debía ser alguien que necesitaba ser. Y ahí es donde entendí que la palabra de bebo es como una obligación o exigencia conmigo mismo, que es muy diferente a necesito, ¿no? Necesito de algún modo. Cuando dejamos de lado esa palabra debo. Debo viajar, debo hacer esto, debo estudiar esta carrera, debo trabajar de este modo, debo ganar esto, debo tener este tipo de familia, debo tener esta pareja. O sea, el debo, debo, debo era tan fuerte en mí que realmente, y cuando las empezaba a cumplir y habiéndolas logrado, no me sentía satisfecho. Porque nunca fue mío. Nunca, nunca fue lo que realmente quería. Tanto así que una vez, recuerdo, me preguntaron, ¿no? Yosmel, ¿cuáles son tus sueños? Me dijeron. Y mis sueños en ese entonces, a los 22, era, ah, la casa de mi madre, el negocio para mi papá, la carrera para mis hermanas, este, y ya. O sea, que un seguro para ellos. Eso, son mis sueños. Desde un lado decían, ay, qué bonito, qué lindo. Pero desde otro lado, ¿cuáles son tus sueños, Yosmel? O sea, mis sueños, ¿no? Y, te soy honesto, no los tenía. O sea, no los tenía. Y fue duro encontrarme con esa etapa de no tener sueños propios o míos. Pues, porque me di cuenta que había hecho un camino que no, que no, no era necesariamente el que yo quería. Lo hice porque debía. Debía trabajar, debía ganar bien, debía tener una buena profesión y X. Y muchas cosas más. Y ahí es que me topé con esta frase, que me la repito mucho, que es volver a empezar. Volver a empezar. ¿Qué tan difícil es volver a empezar para muchos? Para mí era un horror volver a empezar. Porque, uno, me encontré con un camino que no había, que no era el mío. Y necesitaba empezar a vivir mi propio camino. Con muchas situaciones familiares, familiares y con salud, económicos. Y volver a empezar. Y ahí es donde entendí y aprendí. Y no es que lo aprendí desde el conocimiento, sino lo necesité sentir. Para sentir el volver a empezar, pasaron un par de añitos. Pero, pero ahí entendí esto en que no está mal volver a empezar. Que puedes volver a empezar cuando tú quieras. Puedes volver a empezar hoy. Puedes volver a empezar mañana. Puedes volver a empezar al minuto que quieras. Que no está mal. Es más, te lo mereces. Porque es un, cada día puedes volver a empezar. Y no está mal volver a empezar. Y el hecho que no, que vuelvas a empezar hoy. Y si, si apenas ayer empezaste, no está mal. No está mal. Porque no existe ni bueno ni malo. Es lo que a ti te va a funcionar. Y cada persona es distinta. Y lo que te funciona a ti, no le va a funcionar al otro. Así que, empecé a tratarme con amor y decidí volver a empezar. Pero ahora imaginen el camino de volver a empezar y luego decir, ok, voy a volver a empezar. Y, y ahora, ¿con qué me topo? Porque yo era alguien muy controlador y muy estructurado. O sea, voy a empezar un nuevo camino, pero ¿qué, qué, qué hago? ¿Por dónde? Entonces, empezó a nacer la ansiedad y la incertidumbre. Y cómo nadar en la incertidumbre es que ahí aprendí algo que me sumó muchísimo, que es el dejarme sorprender. Que es otra frase que la tengo. El dejarme sorprender. De algún modo, cuando te quieren dar una sorpresa o un regalo, pues eso significa dejarte sorprender. De algún modo, eso significa dejarte sorprender. ¿Vale? Y es también lo que aprendí. Podemos nosotros atrevernos a dejarnos sorprender las veces que necesitamos dejarnos, dejarnos sorprender. Porque la vida es eso, es un regalo. Y si no lo tomas como tal, pues puede ser muy difícil. Y bueno, aquí ven unas fotos de todos, después de ese espacio de aprendizaje donde me toqué conmigo mismo y aprendí muchas cosas más de las que ya les mencioné, pues decidí también dedicarme a ese mundo. Ya no a pastorales juveniles, sino acompañando a personas en su transformación personal, como me funcionó a mí. Y desde ahí empecé a colaborar, muy aparte de mi profesión, de diseño industrial, proyectos, ingeniería. Muy aparte de esto, me empecé a dedicar a colaborar con personas en su transformación personal. Desde jóvenes, adultos, de todas las edades. Apoyarlos en una decisión que tomaron en procesos de meses, a que de algún modo, algo, encuentren algo en que poder mejorar. Aquí voy a ver unas fotos de personas maravillosas. Hay mucho más fotos, son las que encontré. Participé como está, facilitador de algunos espacios de acompañamiento en el crecimiento personal, basado sobre todo en el ser. ¿Qué pasó aquí? Esta foto representa mucho, ahí está Christian, si lo ven. Esta foto es muy bonita, porque, ¿qué pasó? Hace más o menos dos años, el mundo del desarrollo personal y el acompañamiento de personas, para mí era un espacio muy, este, un espacio paralelo a mi vida. Era como mi hobby. Era como mi hobby, digamos. Todos mis braids, mis horas libres, fines de semana, me dedicaba a apoyar a personas, o trabajar con personas, porque me encantaba. Y en el día a día, yo era una persona de oficina, de plantas industriales, con casco, y trabajando en un ambiente estructurado. Y me iba a un ambiente emocional. Entonces, yo estaba en una disyuntiva, donde decía, ¿a qué me dedico realmente? Porque tenía el paradigma de que una persona necesita ser A o necesita ser B. Y no existen las dualidades. Entonces, fue ahí donde dije, aprendí un mensaje. De que, bueno, tomé el mensaje de dejarme sorprender, y también entendí que nada necesita ser absoluto. Nada necesita ser absoluto. No necesita ser definido en algo específico. Entonces, tomé el mundo de la ingeniería, diseño industrial, como mi Yang, que es mi lado más fuerte, y en el mundo de desarrollo personal, emocional, y el acompañamiento de personas, como mi Yin. Por eso hoy digo, pues, vivo con mi Yin y con mi Yang. Entonces, decidí aventarme a este mundo ya de manera profesional. De manera profesional. Entonces, empecé a certificarme en ciertos cursos y programas. Pero yo quería aprender algo muy distinto. Mucho tiempo aprendí que yo era muy individualista. Me gustaba trabajar solo, y hacía las cosas bien solo. Pero me costaba trabajar en equipo. Hace cinco años lo he ido aprendiendo, pero nunca encontré un espacio donde podía aprender de una manera distinta. Y ahí apareció la palabra colaboración. Luego que me certifiqué con Hans hace dos años, más o menos, como facilitador ya certificado para desarrollar procesos y programas de aprendizaje, conocí a Cristian. Y escuché de Tejerredes en ese espacio. Y es por eso que hoy llegué a ese espacio de Tejerredes. ¿Por qué? Porque quiero y siento que puedo servir a una persona, pero quiero también, de algún modo, aprender a transformar organizaciones, grupos. De algún modo, servir de una manera mejor. Porque encontré que es algo que me gusta. Y de algún modo me apasiona. Si mucho tiempo lo hice hoy, o como algo que me gustaba hacer, social, era mi lado de apoyo social, pues ahora hacerlo profesionalmente. ¿Vale? Sí, a luchar. Bueno, junto a ello, una meta muy importante que cumplí hace dos años. Imagínense, mire, cuando todo está claro y cuando todo se pone claro en ti y te vas conociendo de a pocos, pues ha pasado seis años, más o menos, hace diez años, desde este impacto y choque frontal que me di contra mí mismo de cómo estaba viviendo, pues empecé a conocer sueños y metas mías. Hoy tengo sueños. Tengo sueños, tengo metas mías, tengo metas propias que quiero hacer. Vivo en constante aprendizaje y también siendo muy flexible conmigo. Pero cumplí una meta muy importante que quería y era, pues, era lograr algo físicamente. ¿Vale? Físicamente que con un esfuerzo físico que no podía hacer. Y lo logré, ¿no? Por eso esta foto me gusta mucho porque es algo que postergué muchísimos años y al final lo logré junto a una certificación muy bonita y que la veo porque algo que me dicen mucho cuando los entrenadores, el cuerpo y la mente tiene historia. Si alguna vez lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Por ejemplo, si hoy tú caíste, tranquilo, en algún momento de tu vida te levantaste de una caída. Entonces puedes hacerlo hoy también. Eso es algo que me recuerdo muchísimo. Bueno, después de la certificación vinieron etapas bonitas ya como profesional, ya como facilitador certificado y profesional y en el mundo también apoyando un poco desde el coaching también. Y ya sirviendo a algunas organizaciones como esta que viene en la foto, ¿no? Que es una organización latinoamericana. Ya siendo mis primeras, y ahí también mucho nervio porque decía, oye, o sea, antes era socialmente. Esto ya es un servicio profesional que me han pedido. Seré lo suficiente, seré autosuficiente, seré suficiente, tendré las capacidades. Y en ese momento me recordé a mí mismo y dije, este, tranquilo, Yosmel. ¿Por qué? Porque necesitas tratarte con amor. No te exijas. Y lo otro, déjate sorprender. Total, al final, todo va a ser bien. Y es otra frase que me ha acompañado hasta este momento porque hace 10 años más o menos yo dije, sí, al final todo va a estar bien. Al principio no me lo creía, pero lo que me pasaba en un momento, después de dos años, veía el por qué. Y ahí entendí que al final todo va a estar bien. Y es algo que me lo sigo repitiendo. Algunos de los espacios de talleres donde ya estoy facilitando antes de pandemia. Y bueno, aquí estoy yo. Y algo que entendí es que cada barrera que necesitamos atravesar en nuestro camino es un maestro en nosotros que necesita despertar. Si hoy tú tienes una barrera que te limita o que vuelve a ti, porque no te ha pasado que a veces te pasa una situación y luego te vuelve a pasar la misma situación después de unos años y te vuelve a pasar la situación después de unos años y te vuelve a repetir, a mí me ha pasado. Y eso significa que hay algo que aprender ahí. Es un espacio que se está generando la vida, Dios o lo que tú creas se está generando para que tú cumplas algo y aprendas algo. Y esa barrera muy importante que tú atravieses te va a mostrar una pizca más de ese propósito en tu vida. Yo ahorita sigo buscando mi propósito. Creo que ya lo estoy encontrando de a pocos, pero ya estoy teniendo todo esto, pero me ha tocado atravesar muchas barreras en estos años para poder encontrar mi camino. Hoy, pues como meta, simplemente me pongo en servicio con mi historia y todos los aprendizajes que voy teniendo más lo que voy aprendiendo, estudiando, pues en ponerla en servicio para los demás, ya no en personas solamente específicas, sino en grupos y quisiera que sean organizaciones. Para eso estamos aprendiendo, justo estoy con la escuela de Tejerrides aprendiendo esto. Y algo, y qué estoy aprendiendo hoy, o qué es lo que también deseo integrar en mí, que quiero, estoy aprendiendo que la meta es el camino. Es algo que hasta ahorita me cuesta y si me es difícil, quizás a veces decirlo, porque quizás he crecido muy estructurado en la que todos tenemos que tener un futuro claro y hay que cumplirlo, pero si nos ponemos a pensar en que la meta es el camino realmente y que la misión es esa, vencer a cada barrera y son pequeñas misiones en todo tu camino de vida que tienes que lograr y ese es tu propósito de algún modo. Y cuando las juntes armarás un rompecabezas que te hará ver con claridad todo ese propósito conjunto que tienes para dar o para crear o para impactar. Ese soy yo en un viaje hermoso que me, que me, que tuve acompañando una organización ya profesionalmente en este camino del crecimiento humano o desarrollo humano. Así que junto al mundo del diseño industrial, de proyectos, de ingeniería, mi yin y mi yang. Bueno, esa es la dualidad hasta ahora. Quizás en un año o dos años o tres años cuente otras historias o me esté también dedicando a otra cosa más como nadie es fijo o estable. Nada, nada, nada es absoluto. Entonces, quizás cuente más aprendizajes. Así que es un honor y muchas gracias por, a ver, muchas gracias por escuchar este compacto de mi historia que hay muchas cosas más que ya les iré contando. Muchas gracias, Josmel. Ya les dije que era, que todo charlatómetro es bien particular y aquí conocimos un poquito de la historia de Josmel. A ver, Josmel, si quiere, deja de compartir para cerrar un poco. Muy bien, excelente. Muy bien, ahora, si tienen alguna pregunta, ya nos quedan, hay unos minuticos, alguna pregunta que quisieran hacerle a Josmel. Vamos a dejar ahí unos segunditos mientras escriben allí algo. Bueno, por aquí te dice muchas gracias, Josmel, gracias, muchas gracias, Josmel, excelente y enhorabuena. ¿Cuál ha sido? Yo te voy a hacer una pregunta, una pregunta que es interesante. ¿Cuál es tu mayor mantra, el que siempre tienes así como que de cabecera? Hay uno que inclusive tiene un nombre de una película, ¿vale? Porque quizás en el camino o en nuestro camino siempre van a venir etapas de dolor o etapas difíciles. el dolor es inevitable. Van a llegar. El punto es cómo las tomemos. Entonces, como a mí, a mí me llegan varias, no sé, por eso cuando me pasan muchas cosas, yo digo, ay Diosito, o sea, ¿qué me quieres enseñar ahora? pero algo que me lo pongo se llama, es como la belleza o lo bonito de lo inesperado, o sea, la belleza inesperada. Nosotros es muy difícil de ver dentro del dolor o lo difícil algo bello o un aprendizaje y es la belleza inesperada de algún modo. En algún momento de mi vida, cuando tuve este evento difícil con mi tío que quería mucho, que era como mi segundo papá, yo no entendía por qué le estaba pasando eso, de estar en esa situación vegetal y todo. pero detrás de eso había una belleza que de algún modo él unió a toda la familia. Su estado crítico unió a toda la familia. Su estado crítico hizo que yo me quebrara y empezar un nuevo camino de aprendizaje y me viera a mí mismo. Todo lo que generó esa situación creó detrás una belleza inesperada, algo bonito de lo inesperado.